hola gente de youtube les traigo un vídeo de cómo hacer un chat en youtube en el celular bueno este bueno se le aparece dos opciones que son amigos y nuevo le damos ahora nuevo y ponemos no sé tal cosa a ver acá ponemos acá ahí a ver vamos a mirarlo a mirarlo para los participantes no sé a ver un amigo por acá no sé también tal y tal y tal les voy a enseñar cuáles acá por acá por acá por acá vamos a pasar muchos retengos son muchos retengos la verdad pero bueno voy a agregar uno solo para hablar acá y nada más así que bueno espero les haya gustado este vídeo de cómo hacer un chat en youtube y bueno nos vemos hasta la próxima en otro vídeo y adiós los quiero y y y y y y y